El actor Alec Baldwin ha matado a una mujer con un arma de fuego durante el rodaje de la película Rust en el Bonanza Creek Ranch, de Nuevo México. La prensa estadounidense publica que el actor de 63 años ha sido identificado como la persona que disparó un arma de fogueo a la directora de fotografía Alina Hutchings, 42 años, que fue trasladada de urgencia en helicóptero tras ser herida y murió en el University of New Mexico Hospital de Alburquerque. El director del Western, Joel Sousa, 42 años, también fue herido en el incidente y permanece ingresado tras ser trasladado en ambulancia al Christus Street. Vincent Regional Medical, el señor Baldwin fue interrogado por los investigadores y puesto en libertad. No se han presentado arrestos ni cargos. La oficina del sheriff del condado de Santa Fe confirmó oficialmente que dos personas recibieron disparos durante el rodaje de una escena de la película Rust que involucraba un arma de fuego, que supuestamente debía ser de fogueo. El señor Baldwin fue interrogado por los investigadores y puesto en libertad. No se han presentado arrestos ni cargos, informaron a la prensa de Estados Unidos, fuentes dijo del departamento del sheriff de Santa Fe. La muerte de Brandon Lee por un disparo estremeció a Hollywood en 1993. La muerte de Alina Hutchins en un accidente con arma de fuego durante un rodaje recuerda al fallecimiento de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, en 1993. Durante el rodaje de la película The Crow, El Cuervo, Brandon Lee recibió un impacto de bala mortal de una pistola de fogueo que fue cargada de forma incorrecta. En 1984 el actor John Eric Hexum murió por un disparo en la cabeza mientras jugaba con una pistola fogueo.